Columna en Wall Street Journal puso la lupa en Colombia. Ha vuelto a perder el control de su territorio. La periodista Mary O'Grady argumentó en The Wall Street Journal los argumentos por los que, según ella, el país ha vuelto cómplice de la crisis migratoria. A pesar de ser una frontera terrestre entre Colombia y Panamá, en los últimos años el tapón del Darien se ha convertido en un problema que ha llamado la atención de varias organizaciones internacionales, además de la preocupación de las naciones que hacen parte de la ruta para llegar a Estados Unidos. De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá, con corte a septiembre de 2023, alrededor de 400 personas han atravesado la jungla de 60 kilómetros que conecta a Centroamérica con América del Sur, siendo el primero de los retos que deben asumir en la carrera por cumplir el llamado Sueño Americano. Esta situación ha provocado que se agrave la crisis de sanidad en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, naciones que deben seguir enfrentando la migración que se registra en su territorio, a la que también se suman las personas provenientes de Sudamérica. Debido a esto, la crisis migratoria que se registra en el Darien ha llamado la atención de la prensa internacional, la cual ha criticado los emprendimientos de los pobladores en las regiones aledañas a la selva para aprovecharse de la necesidad y desconocimiento que tienen aquellos que se adentraran en la jungla. De la misma forma, la periodista estadounidense, Maro Grady, escribió una columna de opinión para The Wall Street Journal, en la que se enfocó en resaltar la responsabilidad de Colombia en el aumento de migrantes que atravesan el tapón del Darien. ¿Cómo Colombia induce la crisis migratoria? Es el título de la publicación en la que además se critica al gobierno de los Estados Unidos, resaltando que los damnificados terminan siendo los países que se encuentran entre estas dos naciones, en el recorrido terrestre que emprenden los migrantes. En primer lugar, Grady destaca las cifras históricas que se registran en 2023 en el tapón del Darien, en comparación con otros años, resaltando que, según expertos, el número de personas que se adentran a la frontera podría superar los 500.000. Luego de ello, señala que en Estados Unidos los políticos hablan de recuperar el control de la frontera con México, pero no de eliminar las leyes que existen para apoyar a los migrantes, motivo principal por el que una gran cantidad de personas en Centroamérica y América del Sur sueña con llegar a este país. En Washington y Nueva York, los políticos de algunos lados del pasillo están pensando intensamente en cómo recuperar el control de la frontera sur de Estados Unidos, o en cómo albergar y alimentar a la enorme afluencia. No habla mucho de eliminar el incentivo que la ley de asilo estadounidense crea para que un gran número de inmigrantes económicos se emprendan en peligroso viaje, se lee en un apartado de la columna de opinión escrita por Mario Grayley. Dejando de lado a su país, la periodista estadounidense resalta la posible complicidad que había en Colombia para lo que, según ella, se han convertido en un negocio de tráfico de personas que, de acuerdo con algunos informes internacionales, estaría siendo liderado por el plan del golpe. Mario Grayley criticó las medidas adoptadas por el gobierno colombiano para evitar que el número de inmigrantes que llega al tapón de Darien incremente, comparando la situación que se registra en Alcández con lo que sucede en la frontera entre México y Estados Unidos, resaltando que las políticas implementadas para combatir la migración se han convertido en un imán. Una aplicación desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, permite a los posibles inmigrantes solicitar en línea una entrevista de inmigración, pero debe estar cerca de la frontera para calificar porque cuando llaman a su número, tienen que presentarse. Por lo tanto, la aplicación CBP One, que se suponía ofrecería una vía legal para la migración, actúa como un imán para atraer a los esperanzados al norte de México, dice la periodista en The Wall Street Journal. Por último, la estadounidense resalta que, a diferencia del pasado, Colombia ha dejado de ser un aliado confiable para Estados Unidos, ya que el comportamiento que se registra en la actualidad indica que se estaría en contra de los intereses de los países que hacen parte de la ruta hasta llegar al país norteamericano. O Colombia admite que, siete años después de su rendición al grupo rebelde Farc, ha vuelto a perder el control de su territorio ante grupos criminales, o sus intereses están en otra parte, o ambos, concluyó Brady.